Son las 7 de la mañana con 25 minutos, vamos con entrevistas para evitarme y saludar. Alejandro Vargas, Director General de Autonomías Indígenas, originario campesino, nos acompaña en los estudios. ¿Cómo está Alejandro? Bienvenido. Azkia Rukwipa, Culiaca Jimena. Gabriela. Gabriela, perdón. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, vamos a comenzar, vamos a referirnos al tema de las autonomías indígenas. Antes hemos elaborado un material que hace referencia a este proceso de transformación, porque dos municipios van a estar en conversión para poder consolidar también las autonomías indígenas para este 20 de septiembre junto al referéndum por los estatutos autonómicos. Vamos a conocer este material y luego vamos con la entrevista. En Bolivia, 11 municipios transitan hacia la autonomía indígena. Un proceso liderado por Totora Marca en Oruro y Charagua en Santa Cruz, que el 20 de septiembre someterán sus estatutos a un referéndum aprobatorio. A ellos se sumarán nueve comunas que optaron por la misma ruta. Así, Charazani y Jesús de Machaca en La Paz, Uruchipaia, Salinas de García Mendoza y Pampa Ullagas, Oruro, Mojocoya, Huacaya y Tarabuco en Chukisaca y Chayanta en el norte de Potosí, tienen grandes avances en la redacción y aprobación de sus documentos constitutivos que posteriormente serán sometidos a sendas consultas. Según reportes del Ministerio de Autonomías, a esas iniciativas se suman en Macharetí en Chukisaca, Lagunillas y Gutiérrez en Santa Cruz, Curva e Inquisibia en La Paz, Santiago de Andamarca, Turco y Curahuala de Carangas y Huari en Oruro. Los nueve municipios tienen la premisa de consolidar su conversión en la siguiente gestión. De ellos, el municipio cruceño de Gutiérrez cuenta con el proceso más avanzado debido a que su consejo municipal, el pasado 2 de febrero, aprobó el presupuesto para la realización del referéndum de acceso a la autonomía indígena. El artículo 289 de la Constitución Política del Estado define a la autonomía indígena como el ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originarios campesinos cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. No sólo los municipios con estas características pueden optar por esta administración. Según la Ley de Autonomías, también los territorios indígena originario campesinos, TIOC, denominados anteriormente como Tierras Comunitarias de Origen, TCO. Este proceso autonómico, según las autoridades, tuvo muchas demoras que se atribuyeron, entre otros factores, a la falta de consensos al interior de las asambleas legislativas para la redacción de los estatutos autonómicos. Lo que queda en síntesis, después de cientos de años, los pueblos indígenas van a poder fortalecer sus...